Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 23 de octubre. En la sesión anterior analizamos las notificaciones personal según el Código General del Proceso y según el Decreto 806 de 2020, que modifica un poco o que al menos propone otra fórmula de notificación personal. Hablamos también de la notificación por aviso y concluimos la clase hablando de la notificación por emplazamiento según lo que dice el Código General del Proceso, artículos 293 y 108. Y también mencionamos la modificación que introduce ese Decreto 806, que como mencionamos, la clase anterior está vigente por dos años, desde junio de este año hasta junio del 2022 y que estoy seguro que muchas de esas cosas van a quedarse de manera permanente. Entonces, vamos a continuar hoy con nuestro estudio acerca de las notificaciones. Vamos a hablar hoy, en este momento, de la notificación por conducta concluyente. Esa notificación por conducta concluyente está regulada en el artículo 301. ¿Sí? Denme un segundo, yo lo busco acá en el... Código General. 301. Notificación por conducta concluyente. La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. O sea, cuando yo digo que alguien se ha notificado por conducta concluyente, es igual que decir que la persona fue notificado personalmente. ¿Listo? Cuando una parte o un tercero... Esto es cuando se notifica por conducta concluyente. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma. O verbalmente durante una audiencia o diligencia. Si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal. ¿Qué significa esto? Que la notificación por conducta concluyente se da cuando una persona realiza un acto y de su conducta se deduce sin lugar a ninguna duda que la persona conoce la decisión o la providencia que se debía notificar. Le doy un ejemplo. Se presenta una demanda. La demanda se admite. Acto seguido se tiene que notificar personalmente. ¿Pero qué pasa si el juzgado recibe la contestación de la demanda? ¿Dónde dice? Me opongo a la pretensión primera cuando dice esto y esto y esto por estas razones. El hecho primero es parcialmente cierto. Es cierto cuando dice esto, pero es falso cuando dice esto. El hecho segundo es cierto. El tercero es falso porque ta, 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 ta. Frente a las pruebas de la demanda, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que yo puedo deducir de ese escrito? Puedo deducir que la persona conoce la demanda y el autoadmisorio. De su conducta, de esa contestación de la demanda, yo puedo deducir que la persona conoce la demanda a la perfección y conoce el autoadmisorio. Entonces, lo notifico por conducta concluyente. O sea, que de su conducta yo concluyo que la persona conoció de la demanda. Y es como si hubiera sido una notificación personal. Entonces, si la persona se notifica por conducta concluyente, yo ya no tengo que hacer notificación personal. Ya se cumplió. No es muy común que esto ocurra. Pero ocurre. Cuando la persona se presenta al juzgado, también se haría como por conducta concluyente. O eso ya sería aparte. Eso es aparte. Porque es que presentarse al juzgado no es suficiente. Porque acuérdese que la notificación personal lo que hace es citarlo. Se lo citan para que vaya al juzgado. Y cuando usted va, lo notifican personalmente. Lo que sería equivalente sería, por ejemplo, que estamos en una audiencia. Y yo solicito una apelación. Si yo estoy solicitando la apelación de algo. Así es aburrido. Si yo solicito la apelación de algo, es porque yo lo conozco. ¿Sí? Porque yo voy a decir, apelo. Porque usted está equivocada cuando dice esto y esto y esto y esto. Y esto, ta, 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 ta. Entonces, es notificación por conducta concluyente. El código me da dos oportunidades. La primera oportunidad, dice el código, cuando una parte, un tercero, manifiesta que conoce determinada providencia. Él dice, yo conozco esa providencia. ¿O la menciona, menciona la providencia en un escrito que lleva su firma? Profe, perdón. Y en tema, o sea, en tema probatorio, ¿cómo se podría, o sea, cómo, cómo prueba uno la notificación por conducta concluyente? ¿Con la contestación de la demanda? Ah, entiendo. Y dice, usted se está refiriendo a la demanda, se está refiriendo al autoadmisorio. Si usted la mencionó en la audiencia, en la grabación de la audiencia, dice, es que cuando usted impota un tal y tal cosa, entonces eso quiere decir que usted conoce esa decisión. Entonces, la cuestión está en que si usted se refiere a las cosas, si usted las menciona como si las conociera, se entiende que usted ya las conoce, ya fue notificada. Entonces, la norma nos dice que cuando usted la mencione verbalmente en una audiencia, de la cual quede registro, o cuando presente un escrito donde se haga mención de esa providencia, en esos eventos se entiende notificado por conducta concluyente. Míralo acá. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia, o la mencione en un escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, lo que vos decís, para poder tener el sustento probatorio. Por eso dice, si queda registro de ello, porque si no queda, ¿cómo demuestro yo eso? Entonces, tiene que quedar un registro. ¿Cuál es el registro del escrito? La hoja, la contestación, véala ahí. ¿Y en la audiencia cuál? La grabación que se hace. Entonces, si queda registro de eso, de que usted mencionó la providencia, que se está refiriendo a ella como si la conociera. Entonces, usted se considera notificado por conducta concluyente. ¿Cuándo? Al momento en el que se presentó ese escrito, o al momento en el que se hizo la manifestación verbal. En la fecha de la presentación del escrito, o en la manifestación verbal. Tengo una pregunta. Dígame. Por favor. Cuando uno va a notificar a varios de los demandados, ¿quedan notificados los demás con notificar a uno solo por conducta concluyente, o no quedan notificados los demás? No, tienen que ser, cada uno tiene que hacer una notificación independiente. Si son 500, 500 notificaciones. Puede que algunos los notifique personalmente, otros por hábito, otros por el pensamiento, otros por conducta concluyente, pero cada uno tiene que ser notificado de manera independiente. Uno por uno. Exacto, si lo representa un solo abogado, digamos a tres o a cuatro o a cinco, si un solo abogado es el que lo represente, yo notifico al abogado. No, tampoco. No, tampoco. Porque usted al momento de la presentación, la demanda, en el 35% de los casos, usted no sabe quién es el abogado del demandado. Perfecto. Gracias. Hay que notificar a todos indefrientemente. Y lo que te digo, puede darse el caso de que se presenten diferentes notificaciones. Puede darse el caso de que a uno lo notificamos personalmente, a otros por aviso, a otros los emplazamos, a otros por conducta concluyente. Se puede dar. Es más, en el caso que vos propones, yo le mando a uno la notificación a la casa. Y como todos están representados por el mismo abogado, antes de que lleguen las otras notificaciones personales, el abogado presenta contestación. Entonces, de ese al que le alcancé a mandar, quedó notificado personalmente. Y todos los otros, ¿qué? Conducta concluyente. Y el abogado presentó la contestación ahí. Entonces, todos quedaron notificados por conducta concluyente, excepto el primero que quedó notificado personalmente. ¿Sí? Pero para cada demandado, hay que hacer una notificación independiente. Entonces, primero intentamos la personal. Si no se puede, por aviso. Y entonces, emplazamiento, si yo no conozco, ta, ta, ta. Cada uno independientemente. ¿Y cada uno podría notificarse por conducta concluyente también? Sí, señor. Si cada uno hace una manifestación verbal o escrita, de la cual queda registro, cada uno quedó notificado personalmente. ¿Por qué esto es muy importante? Porque es que recuerde que la notificación es la forma como la persona sabe que hay un proceso en su cómica. Entonces, ¿cómo le garantizo yo a las personas el derecho de contradicción? El derecho a defenderse. Dándole a conocer que la persona fue demandada. Dándole a conocer que la persona fue demandada y que esa demanda fue admitida. Déjenme un segundo. Así es como yo le puedo garantizar a la persona el derecho de defensa. Entonces, por esas razones que yo los tengo que notificar a cada uno, porque cada uno tengo yo que tener la plena certeza, toda la seguridad de que la persona sí conoce la providencia, de que sí se le dio el término respectivo de traslado y que la persona entonces pudo actuar conforme a lo que la ley le concede. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Había una persona que estaba teniendo como problemas para ingresar, pero no sé qué le pasó. ¿No van? De que ya. Pues ahí sí no sé qué pasó. No le dejabais que configurar el audio. Y aparecía, ahorita estaba acá en la sala y aparecía sin el microfonito y sin el audífono. No, ahí sí no sé. No sé qué fue lo que le pasó. Bueno, continuemos entonces hablando de la notificación. Entonces, hasta este punto hablamos de las notificaciones notificaciones estas del autoadmisorio de la demanda hasta aquí. Recuerden que nosotros estábamos diciendo la demanda, cuáles son los requisitos de la demanda y acto seguido pasamos a hablar de las notificaciones. Entonces, hasta este punto yo estoy hablando de la demanda del autoadmisorio y de la notificación. Sin embargo, vamos nosotros a analizar estas otras para quedar todo completico y verlo todo. Esto lo tendríamos que ver en otro momento, pero de una vez las analizamos todas y ya salimos de ese asunto. Entonces, vamos a ver la notificación por estados y la notificación por estrados. Muy fácil. Ya se ha mencionado en Proceso General e incluso en Teoría Anal del Proceso. Cuando una providencia, llámelo auto o llámelo sentencia, cuando una providencia del juzgado se produzca por escrito, debe notificarse por estados. Si la providencia se produce de forma oral en audiencia pública, se notifica por estrados. Estados, providencias escritas. Estrados, providencias en audiencia de forma verbal. ¿Listo? La notificación por estados, ¿cómo funciona? Una vez que el juzgado realiza la providencia auto o sentencia, una vez que está lista, tiene que colgarla al día hábil siguiente durante todo el día en la secretaría del juzgado. En una lista, un cuadro que se llama los estados del día. ¿Sí? En esa lista o en ese cuadro dice todas las providencias que se han producido ese día. Las providencias que se están notificando. ¿Sí? Déjenme, a ver, yo miro acá si puedo encontrar uno. A ver, si por acá hay unos estados. Míralo aquí. ¿Qué es esto? Vean, aquí les voy a mostrar uno que es del Instituto Nacional de Salud de no sé qué cosa que, pues, no es un juzgado pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren, es este cuadrito. ¿Sí? Estado número 16 de conformidad con lo establecido en la ley tatatatata del artículo 201 del código anal del proceso. Esta es la ley del código anal del proceso. Entonces, se cuelga aquí el estado. Entonces, vea, este es el proceso, el radicado del proceso. ¿Sí? Esta es la persona investigada en este caso. Esta es la providencia y esta es la fecha en la que se realizó la providencia. ¿Sí? Perdón, esta es la fecha, sí, en la que se realizó la providencia. Y esto es, ¿qué fecha tiene esto? El 29. ¿Sí? Las fechas se realizaron el 26 de septiembre de 2014, todos estos autos, miren, y los están notificando el 29. Desde las 8 de la mañana, mire que aquí dice hora de fijación 8 a.m., ¿sí? Y mire que acá dice hora de fijación 6 p.m. Todo el día hábil siguiente. Entonces, se pone el proceso, la providencia, cuándo se hizo la providencia. Y esta hojita se cuelga en la secretaría del juzgado. ¿Sí? Obviamente, eso no es de un juzgado, pero fue la que encontré aquí rápidamente, pues, buscando en Google, ¿cierto? ¿Para qué se hace eso? Se supone que mientras está colgada ahí en el juzgado, cualquier persona puede llegar y ver y, ¡ay, mira! En este proceso han actuado, han realizado una providencia. Entonces, usted puede ir al juzgado y pedir que le den una copia o que le muestren la providencia. ¿Sí? A partir del día hábil siguiente, empieza a correr el término de traslado, que generalmente son tres días. Casi siempre, excepto cuando la ley de un término específico de resto, por regla general, vamos a hablar que el término de traslado después de una notificación por estados es de tres días hábiles. Habíamos dicho que la notificación por estados, su finalidad es darle a la persona el término suficiente para realizar cualquier actuación. Lo que la ley considere que usted necesita hacer, proponer recursos, pedir una aclaración, una corrección, proponer una casación, una nulidad, cualquier actuación que usted pueda realizar, usted la hace dentro del término de traslado. ¿Listo? Eso no es muy peligrosista. ¿En qué sentido? Porque normalmente la gente no va por allá por los despachos a mirar nada, pues, la gente sale a hacer sus diligencias normales, pero nunca se asoman por un juzgado. Pues. Sí, entonces lo que se hizo es, porque antes usted tenía que estar yendo a los juzgados sino diarios por el día por el medio, lo que se hace es que la rama judicial creó la página en la que nosotros podemos consultar cada proceso que nosotros tenemos. Entonces, no tenemos que desplazarnos hasta el juzgado, pero la notificación por estados está pensada para que usted se desplace hasta allá. Así fue como se pensó en un principio, ¿cierto? Pero con la llegada de la del internet y de la tecnología y demás, entonces la página, la rama judicial creó su página para consultar los procesos. Miren, les muestro cómo consulta uno si algo se está notificando por estados o qué. Esta es la página en la que yo consulto normalmente. Entonces, acá me dice ciudad y yo selecciono la ciudad. Vamos a revisar mi famoso proceso de Itagüí. Y aquí busco civiles del circuito. Ese juzgado es un juzgado civil del circuito. Entonces, selecciono civiles del circuito y Itagüí. Luego me aparece este campo acá. Aquí yo tengo que poner los 23 dígitos que conforman el radicado. Como yo no me acuerdo de todos los 23 dígitos, entonces yo le pongo aquí construir número. Y aquí solamente me basta con poner el despacho que es el primero, ¿sí? el año en el que se presentó, que eso fue en el 2011. Y aquí busco el radicado, el número consecutivo que le dieron al juzgado, que es el 551. Y acá le ponemos 00. ¿Por qué 00? Porque es la primera instancia. Si eso estuviera en la segunda, yo le pongo 01. Pero como está en la primera instancia, es 00. Todos estos números que aparecen aquí abajo son los 23 dígitos completos del radicado. Entonces, si yo me los supiera todos, no era sino colocarlos ahí. 05, 360, 31. ¿Qué es todo esto? 05 es Antioquia, 36 es Itagüí, 013 es Civil, 10 es Circuito. Y así, cada uno de esos números va significando alguna cosa. Profe, dígame. Todos los municipios o ciudades no aparecen en la página de la rama judicial. No. Los que aparecen es en el Kiva. Usted tiene varias páginas para buscar. Esta es una, la otra es Kiva. Y de pronto hay municipios que ni siquiera tienen Kiva. Entonces, ¿sabe qué le toca hacer? Ir hasta el municipio. Ir hasta allá. O hay unos que tienen Instagram para publicar los estados. Ah, sí. Pero a algunos les tocó ir hasta allá, vean. Entonces, este es el proceso. Sí, todo esto, todo este cuadrito. Por el nombre. Ah, sí, también. Entonces, todo esto es el proceso, vean. Todo este cuadrito son las actuaciones que se han hecho. Entonces, venga, miremos desde el principio. Radicación del proceso, vean. El 9 de noviembre de 2011. Y entonces, al 11 de noviembre la inadmitieron esa demanda. me la inadmitieron y entonces nos dieron cinco días para subsanar so pena de rechazo. ¿Sí? Este es el auto que inadmitió, véanlo acá. Se creó el 11 de noviembre. Mire la actuación que está justo encima. Dice, fijación en estados. Esta es la fecha de creación de la actuación. Esta no es la importante. Dice, fijación en estado. Se registró el 11 de noviembre a la 1 y 3 minutos. Entonces, ¿cuándo se está notificando por estados? La gente piensa que es este cuadrito de la izquierda. No. Son estos dos. Aquí dice, el día que empieza el término y aquí el día que finaliza el término. Entonces, vean. El auto es del 11 de noviembre y lo notificaron por estados el 16 de noviembre del 2011. A partir del día hábil siguiente y el 16 de noviembre yo tengo 5 días para subsanar. A los 5 días hábiles después de esto, mírelo acá, el 21 de noviembre se subsanaron los requisitos. Pero entonces el juez rechazó la demanda por competencia. Y entonces ese auto lo hizo el 24 de noviembre y lo notificó por estados el 28. ahí mismo nos quedamos perplejos y entonces pusimos una reposición dentro de los 5 días hábiles siguientes a esto dentro del traslado la ley nos permite reponer el auto de rechazo. Entonces, mírelo acá, recibo de memorial, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación. ¿Qué pasó después? El 5 de diciembre de diciembre el juzgado repuso y dijo uy sí, qué pena, tiene toda la razón, yo sí soy competente, sí señor. Esta decisión, mire, la notificaron por estado, vea, la hicieron el 5 de diciembre, la notificaron el 7 de diciembre por estado. ¿Sí? Entonces, mire, que cada vez que hay una actuación, vea, el despacho resuelve, le hace saber que no sé qué y lo fijan en estado. Actuación, vea, tan, y así, cada vez lo hacen saber a la edad, tan, ¿sí? Tan, y lo reciben, lo notifican en estado. Entonces, usted, esa es la forma que usted tiene para conocer qué pasa en el proceso sin necesidad de desplazarse hasta los juzgados. Esta es una de las formas de buscar procesos, pero también existen otras dos. Aquí en la página de la rama judicial aparecen las tres formas que usted tiene. Consulta de procesos unificada la que yo le acabé de mostrar y el siglo XXI o TIVA, dale acá, ¿sí? Son estas tres. Usted puede buscar en cualquiera de estas tres. Y entonces, aquí le dicen, ¿dónde quiere buscar? ¿En este, en este o en este? Y usted puede buscar por el número del proceso, así como le acabé de mostrar. Puede buscar por el nombre del demandante o el demandado y el número de la cédula. o puede buscar construyendo el número. ¿Cuál es el juzgado? ¿Cuál es el radicado? Así como le mostré. Entonces, usted así revisa y no le toca estar yendo al juzgado. Pero, 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 si el juzgado no tiene sistema, si no está sistematizado, le toca ir hasta allá. o mandar un dependiente o algo así. Entonces, sí, que es difícil, sí, pero eso hace parte de la profesión. Eso hace parte de la profesión estar pendiente de los procesos, a ver qué pasa en ellos. Listo. Lo ideal es que usted revise por ahí dos veces a la semana. Martes y jueves o lunes, miércoles y viernes se revisa tres veces. porque como son tres días, si usted revisa martes y jueves o lunes, miércoles y viernes, siempre va a tener uno o dos días para realizar cualquier actuación. Entonces, lo ideal es estar revisando así. Entonces, uno lo que hace es que tiene una lista con todos los procesos de las diferentes ciudades y los diferentes radicados y entonces, el día de revisar procesos, usted se sienta y empieza a buscar proceso por proceso. Pan, 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 a ver qué ha pasado, a ver qué han resuelto, a ver qué han visto. ¿O contratan a litigio virtual? Sí, también. Hay diferentes plataformas en las que le permiten hacer eso, pero entonces le toca pagar o puede contratar un dependiente que haga eso. ¿Sí? Entonces, o usted lo hace usted solo o usted contrata a una empresa o contrata a un dependiente para que esa persona se encargue de hacer eso, de revisar. ¿Sí? Todo ya es mirar cada quien cómo ejerce su profesión. ¿Cierto? Cuando son empresas muy grandes, esa gente tiene empleados solamente para eso. Empresas de abogados grandísimas tienen empleados solamente para hacer eso. Va a estar revisando diario y revisan 500, 600, 700 procesos y lo único que hay en todo el día es revisar a ver si ha pasado algo y al otro día otra vez, otra vez, otra vez y así. Pero eso depende pues ya de cada persona. En mi caso, por ejemplo, lo reviso yo mismo. Yo me meto a la página y reviso. Pero ahí hay para todos los gustos y sabores. Entonces, ¿cómo calculo yo los términos? ¿Cómo sé yo hasta cuándo tengo para proponer un recurso o subsanar un requisito o lo que sea? Tenemos varias fechas. La primera es la primera es el día en el que se realizó la actuación. ¿Sí? Ustedes pongámosle aquí la actuación. Llámelo auto, llámelo sentencia, lo que sea. Esa fecha es la fecha de hoy. 23 de octubre. Hoy no se puede notificar porque tiene que estar todo el día. Entonces, tiene que ser al día hábil siguiente. ¿Cuándo es el día hábil siguiente? El lunes. ¿Qué es el lunes? 26. Entonces, el lunes 26 es el día que se hace la notificación por estado. el 26 de octubre. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el horario hábil de los juzgados. al día siguiente empieza a correr el término de traslado al día hábil siguiente. ¿Sí? Hasta el juez, profe. Entonces, usted tiene tres días de traslado. Durante esos tres días usted puede realizar la actuación. ¿Sí? Entonces, el día 1, traslado día 1 es el 27. Traslado día 2 es ¿cuándo? El 28. Y traslado día 3 el 29 de octubre. ¿Qué pasa después del 29? La providencia, esta providencia queda en firme. O también se llama ejecutoriada. ¿Cuándo ocurre eso? ¿A partir del día qué? A partir del término del día 29 de octubre. Al otro día. Porque el día todavía porque usted tiene todo el día 27, todo el día 28, todo el día 24 para hacer algo. en cualquier momento de estos tres días usted puede presentar recurso de reposición, apelación o cualquier cosa que la ley le dé. Recuerden que siempre vamos a hablar por regla general de tres días, pero hay algunas actuaciones que pueden ser más, cinco días, como por ejemplo cuando se inadmite un auto y le dan cinco días para subsanar. Se inadmite nada, se notifica el día hábil siguiente todo el día y después contamos tres días hábiles, tan, tan, tan. Y al cuarto día hábil después de la notificación por estado, entonces queda ejecutoriada o en firme la decisión. Y esto aplica para cualquier providencia que se produzca por escrito. Esa es la notificación por estados. Ahora la notificación por estrados. La notificación por estrados se da cuando las providencias se producen de manera verbal, en audiencia. Cuando la providencia se produce en audiencia, inmediatamente después de que se pronuncia, inmediatamente queda notificada por estrados e inmediatamente se le da el término de traslado, ipso facto. Por lo tanto, entonces en la sentencia se procedía así, tanto, le doy la palabra entonces al demandante, ya, ahí le notificaron y le dieron el traslado. Entonces, si el demandante va a realizar cualquier actuación, la tiene que hacer ahí. No, no tengo nada que decir, ya quedó en firme para usted, le doy la palabra al demandado, no tengo nada que decir, listo, quedó en firme. Ah, que propongo un recurso, que tal cosa, entonces se le da el tramo. Nadie dijo nada, ya quedó ejecutoría de la providencia. O sea, inmediatamente, tan, de una, apenas se da. ¿Cómo sé yo si es una o la otra? ¿Cómo se produjo la decisión? ¿Por escrito o se produjo en audiencia oral? Si se produjo de manera oral, estrados. Si se produjo de manera escrita, por estados. Entonces, uno, a los juzgados, prácticamente tiene que ir con el recurso de reposición y apelación aquí debajo del brazo, porque en cualquier momento le notifican a alguien, se llama, un momento, apelo, repongo, tan, de una. Usted tiene que ir preparado para afrontar cualquier situación. Ahora bien, nos falta una. La notificación mixta. ¿Cómo así que notificación mixta? Resulta que hay una actuación que una sola providencia se notifica de dos formas. ¿Cuál? El autoadmisorio de la demanda. Artículo 296. El autoadmisorio al demandante al que puso la demanda se le notifica por estados y al demandado se le notifica ¿cómo? Personalmente o por aviso o por emplazamiento o por conducta. Entonces, una sola actuación, una sola se puede notificar de varias formas. El único ejemplo es ese, el autoadmisorio. porque al demandante se le notifica por estados porque el autoadmisorio se da por escrito y al demandado se le notifica personalmente o por aviso o por emplazamiento o por conducta entonces por eso se habla de notificación mixta. Solamente se da con el autoadmisorio artículo 296 pues autoadmisorio o mandamiento ejecutivo que es básicamente lo mismo pero para el proceso ejecutivo. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, esa notificación mixta, qué pena con usted no la cogí. Me perdí con esa, no la pude entender muy bien profe. Yo presento la demanda. ¿Cómo me entero yo que el juzgado me la admitió? Yo que presenté la demanda, ¿cómo me entero yo que el juzgado me la admitió? ¿Cómo hago yo para saber que el juzgado me la admitió? Por estado. Por estado. ¿Por qué? Porque el juzgado admite por escrito. Entonces, yo que la presenté me entero de esa forma. Listo. Entonces, yo ya sé que me admitieron. Golazo. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? Notificar al demandado. Yo lo tengo que notificar. ¿Y cómo lo notifico? Personalmente. Si no puedo hacerlo personalmente, ¿qué pasa? Le tengo que hacer por aviso. Ah, yo no sé dónde está el demandado. Lo tengo que hacer por emplazamiento. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que yo le estoy indicando al demandado? El autoadmisorio. Yo le estoy diciendo al demandado, ¡Ey! Se interpuso una demanda en tu contra y el juzgado la admitió. Mire. Entonces, mire que ese autoadmisorio tiene dos notificaciones diferentes. Al demandante por estado, para que él sepa que se la admitieron, se la notifican por estado. Y al demandado toca notificarle personalmente o por aviso o por emplazamiento según el caso. Entonces, es un solo acto que se notifica de dos formas. ¿Sí? Para todos los otros actos siempre se notifica igual al demandante y al demandado. El juez da la sentencia en audiencia oral. A los dos se les notifica por estrados. El juez saca un auto que niega una prueba. Un auto escrito que niega una prueba. A los dos se les notifica por estrados. Perdón, por estados, por estados. El juez dentro de la audiencia resuelve un incidente. A los dos se les notifica por estados. Entonces, las actuaciones siempre se notifican de la misma forma al demandante y al demandado en aplicación del derecho a la ciudad. Pero, el autoadmisorio o el mandamiento ejecutivo que es el mismo auto, no. Esa es la única excepción que no. Es la única excepción que no. Porque se les notifica diferente. Pero solo es eso. No tiene mayor implicación que eso. ¿Ya? Entonces, cuando se hable de notificación mixta, usted siempre acuérdese que es para el autoadmisorio y al demandante es de una forma y al demandado es de otra forma. Tan simple como eso. No tiene más. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, profesor. Muy bien. Entonces, terminamos el tema de las notificaciones. ¿Qué pasa entonces a continuación? Estamos dentro del proceso declarativo. Ya presentamos la demanda siguiendo todos los requisitos del artículo 82. Ya no la admitieron según el artículo 90. La admitieron y la admitieron y la rechazaron y ta, ta, ta y al final la admitieron. Muy bien. Después pasé a notificarle al demandado. Ya sabemos cómo se hace. ¿Qué sigue de ahí? Ahora estamos en campo del demandado. El demandado es el que tiene el balón en este momento. Entonces, el demandado cuando recibe la notificación y le dan traslado tiene tres posibles actitudes. Puede hacer tres cosas. Puede contestar y oponerse a las pretensiones y proponer excepciones. Puede no contestar, guardar silencio, dejar vencer el término de traslado y no decir nada. O puede allanarse. El allanamiento es un acto procesal mediante el cual usted acepta las pretensiones de la demanda y por lo tanto acepta las consecuencias que se derivan de ello. Entonces, si yo me allano a todas las pretensiones, porque también puede haber allanamiento parcial, si yo me allano a todas las pretensiones, el juez pasa a dictar sentencia anticipada de una. Porque ¿para qué va a abrir el proceso? ¿Para qué va a haber audiencia si el otro aceptó todo lo que el man pidió? Ya no necesito pruebas, ya no necesito nada, ¿sale? Si hay allanamiento parcial, o sea, solamente se allanó a unas pretensiones pero a otras no, entonces se dicta una sentencia parcial sobre lo que se allanó, lo que ya está resuelto. Y sobre lo que no, si continúa el proceso, se abre la audiencia y después se termina con la sentencia ya completa con lo que ya estaba resuelto en la sentencia parcial y lo que se resolvió después de las audiencias y todo. El allanamiento es un acto procesal en el cual usted expresamente dice en la contestación acepto lo que dice el demandado. Recordemos que en penal eso tiene unos beneficios, se le puede hacer rebajas de la pena hasta del 50%, según el pedido. En civil no tiene ningún beneficio, nada. ¿Cuál es el beneficio? Que el proceso se acaba rápido. ¿Probe, entonces? Se acabó. Se ve poco, se ve poco en civiles entonces el allanamiento. Sí, se ve poco. No, no, no nunca, sino poco. ¿Por qué? Porque algunas veces las personas se allanan porque les interesa terminar el proceso rápido. Sí, la persona no quiere mucha pelea. Ah, ya sé cuánto es, cuánto es, pues ya, ya tenga, ya, ya se acabó. Sí, más o menos lo que pasa como cuando uno se choca. Sí, y usted sabe que usted tiene la culpa y usted más bien prefiere arreglar. A ver, cuántos que vale ese arreglo, pues vea, 200, vea, y nos evitamos el proceso y demandar y una cosa y llamar al tránsito. Venga, si una vez están, sí, esa misma actitud se repite y hay personas en las que son demandados y por no ponerse a joder con eso y a discutir y a ir a audiencias y a probar y a buscar una cosa. A ver, cuánto es, qué es, qué es, qué es lo que, listo, vea, ya, listo, así fue. Sí, eso suele suceder o también se produce como consecuencia de un arreglo. Venga, yo me allano y entonces yo le cedo en esto y aquello, ¿sí me entiendo? No se ve mucho, no se ve mucho, pero sí pasa, sí pasa con regular frecuencia. Dígame. Profesor, en familia, en una demanda de alimentos, el demandado... Se le cortó, se le cortó, repítame, en una demanda de alimentos, ¿qué? El demandado nunca contesta. Ah, no, pero espérese, si me va a decir que nunca contesta, espérese, espérese, espérese un momento que ya vamos para ese fenómeno, téngalo ahí, téngalo ahí un momentico, espéreme. Entonces, bueno, el primer fenómeno es el allanamiento, el allanamiento es que usted en un acto expresamente dice acepto las pretensiones de la demanda. Si usted las acepta todas, se produce sentencia anticipada. Si acepta solo una parte, sentencia parcial. Sobre eso ya no se discute. Frente a lo que no se aceptó, sí hay discusión. Listo, hasta ahí, ningún problema, lo más fácil del mundo. Vamos con la segunda figura, no contestar. Pero es no contestar estando usted debidamente notificado, ¿sí? O sea, usted lo notificaron en forma adecuada, como dice la ley, pero usted no contestó, guardó silencio, dejó vencer el término y no hizo nada. Eso sí pasa así, vea, pero así cantidades. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Opera el fenómeno de la confesión ficta. Confesión ficta. ¿Qué es eso? Está regulado en el artículo 97 del Código General del Proceso. Busquemos el artículo 97 entonces para verlo. El artículo 97 llega y nos dice lo siguiente. 96, 97. Bueno, ¿esto qué? Falta de contestación de lo demás. Sí, espérame un segundito que esto no me quiere compartir la pantalla. si no me quieres compartir. Y se agarró en blanco pero es que pasó aquí. Ah, ya, ahí sí está, lo están viendo, están viendo el código. Ahí lo están viendo. yo no lo estoy viendo. Espérame un segundo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. A ver, ahí sí, ahí sí ya lo están viendo. Otra vez, ya. Ya, ya. Ya, listo, profe. Listo, ok, listo. Ya hubo ahí como un problema con la aplicación, pero bueno, ya. Entonces dice, falta de contestación o contestación deficiente. Dice, la falta de contestación de la demanda o pronunciamiento expreso sobre los hechos y las pretensiones de ella o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuye otro efecto. ¿Qué significa esto? Que si usted no contesta, se presume que todos los hechos susceptibles de confesión son ciertos. No es necesario presentar pruebas. ¿Y qué efecto tiene eso? Si todos los hechos se demostraron, entonces el demandante tiene la razón y hay que concederle las pretensiones. Porque ¿para qué se abre la audiencia inicial? ¿Para qué se abre? Para abrir el debate probatorio y demostrar si los hechos son ciertos o son falsos. Pero si ya están demostrados, ya, se acabó el proceso. ¿Perdió usted instantáneamente prácticamente? Pero son hechos susceptibles de confesión. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los hechos susceptibles de confesión? Los hechos propios. Yo no puedo confesar hechos de un tercero. Yo no puedo confesar. Confieso, señor juez, que Diego Ramírez tuvo relaciones sexuales por fuera de su matrimonio. ¿Quién es el que puede hacer esa confesión, Diego? Yo no, Diego. Entonces, los actos susceptibles de confesión son los actos propios. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de situaciones tenemos eso. Ahora sí, Ana, pregúnteme. Entonces, la cosa es que si en una demanda de alimentos de un menor el demandado nunca se presentó y el menor ya es mayor y nunca ha liquidado el crédito, ¿qué pasa con esa demanda? Ah, pero es que ahí ya tenemos un problema de rama judicial, me parece a mí. Porque nunca ha liquidado el crédito. Sí, no, o sea, ahí me parece a mí que ya estamos hablando de una culpa del cuidado porque nunca le dio trámite al proceso. Creo yo, pues, porque habría que mirar el caso concreto cómo fue. Porque uno qué diría, la persona es demandado en un proceso de fijación de cuota alimentaria o ejecutivo de alimentos porque el efecto es el mismo, cualquiera de los dos. Vamos a suponer primero que es un proceso de fijación de cuota y entonces la demanda dice le solicito señor juez que fije una cuota de alimentos toda vez que las necesidades del menor son estas y estas y estas y estas y estas y la persona tiene estas y estas capacidades entonces fije una cuota de un millón o de quinientos o del cosa que sea. La persona no contesta entonces nos hace presumir ciertos los hechos. Listo. Entonces que el juez procede a fijar la cuota alimentaria. La cuota es de un millón pagadera tan. Ya quedó fijada la cuota y establecida. Ya se acabó el proceso. Es un ejecutivo se presenta en la demanda ejecutiva se va a cobrar las cuotas alimentarias adeudadas entonces uno dice se pretende cobrar tanto toda vez que en tal actuación se fijó una cuota alimentaria de un millón de pesos y el señor no ha cumplido desde tal fecha entonces a día de hoy suma lo siguiente por capital del día tal del día tal del día tal tanta plata por intereses del día tal del día tal tanta plata listo entonces se le notifica esa demanda al demandado y el demandado en el término de notificación tiene que decir no yo ya pagué eso no es cierto yo hice pagos parcial en fin lo que sea pero la persona se queda callado no dijo nada qué significa qué significa eso que efectivamente la deuda existe que está demostrado que la persona no pagó y que está demostrado que a día de hoy debe tanto dinero entonces qué se hace después después de eso toca rematar los bienes de la persona venderlo en pública subasta y pagarle al acreedor ah no hay bienes lo que vamos a hacer es el embargo del salario entonces toca proceder a solicitar el embargo del salario de la persona y se le notifica a la empresa que al señor solamente le puede entregar tanto porcentaje del salario el otro porcentaje tiene que ser entregado al juzgado y en el juzgado se recoge el dinero en la cuenta bancaria del juzgado y cada mes le toca ir a la persona al juzgado a reclamar lo que se llama un título que es como un cheque entonces la persona lo reclama y va al banco agrario y allá reclama y de la cuenta del juzgado le entregan lo que la empresa consignó eso es lo que pasa con los procesos de alimentos pero en el caso tuyo ¿por qué no ha pasado eso? No sé profe yo yo demandé hace 13 años al papá de Alejo y él nunca se presentó y no han liquidado el crédito y vaya Alejo tiene 23 años ah pero es que ahí el problema es el siguiente que es que si usted demandó hace 13 años no estaba vigente el código general del proceso sino el procedimiento civil y en el procedimiento civil ¿qué pasa si la persona no contesta? no perdió el proceso se tiene como un indicio grave en su contra pero no se dan por demostradas las cosas entonces funciona de manera diferente ¿sí? y fuera de eso en el código de procedimiento civil es al juzgado al que le toca hacer la liquidación del crédito en cambio en el código general del proceso es al demandante al que le toca liquidarlo entonces son dos sistemas diferentes dígame entonces ¿a partir de qué año comienza a regir el código general del proceso para los procesos de qué año el código se expidió en el 2012 la ley 1564 pero no tuvo aplicación inmediata porque como el código implicaba un cambio del sistema del sistema escrito del procedimiento civil anterior al sistema oral entonces necesitaban hacerse unas reformas había que capacitar a los jueces había que hacer las salas de audiencias había que comprar los micrófonos y todas las cosas de grabación para que el proceso se pudiera hacer de forma oral ¿sí? entonces se le dio una aplicación paulatina y se fue aplicando en las ciudades en las que ya iba teniendo los recursos y las capacitaciones y demás hasta que en el año 2016 para el primero de enero del 2016 el consejo superior de la judicatura dijo que a partir del primero de enero del 2016 el código general del proceso empezaba a regir en todo el territorio colombiano o sea que desde que fue expedido el código en el 2012 específicamente el julio 12 de 2012 se demoró hasta el primero de enero del 2016 para regir en todo el territorio colombiano ¿listo? entonces a partir de ese momento fue tres años y medio pero feo otra pregunta al respecto si si la persona que yo estoy demandando por esos alimentos tienes un taller no tiene cuentas ni nada sino tienes un taller de moto yo que sé se pueden pedir medidas cautelares sobre ese taller claro pero entonces ahí tienes que tener en cuenta sobre qué es dueño la persona si es solo el establecimiento de comercio o si es también el bien inmueble si es solo el establecimiento de comercio vos puedes embargar y rematar el establecimiento de comercio y los bienes y enseres del establecimiento pues se los puedes embargar secuestrar y rematar ¿sí? incluyendo el nombre el nombre del establecimiento y si es el inmueble muchísimo mejor porque entonces usted se va con todo inmueble más sabroso todavía si no es más más complejo porque si es solamente el establecimiento de comercio pues hay veces que eso tiene mucho valor hay otras veces que no tiene tanto valor por ejemplo el nombre almacenes éxito vale una remillonada brutal ¿sí? pero la tienda de Don Pacho pues ¿sí? entonces dígame pero no pues que la herramienta de trabajo no se puede embargar no, no las herramientas no pero por ejemplo maquinarias como lo que te dijera yo una máquina de litografía un aparato de esos sí de pronto un aparato pero depende porque es que habría que mirar si son bienes embargables o son bienes inembargables ya toca mirar en específico cada bien o sea se hace una audiencia y se va hasta el lugar y se inventarían las cosas y sobre cada cosa toca mirar si se puede o no se puede embargar cada cosita en específico comparándolo con la lista que tiene el código general del proceso para saber si el bien se puede o no se puede embargar entonces al juzgado le toca ir hasta allá o mandar a una persona en un despacho comisorio para que vaya y coja cosa por cosa a ver una por una mirando si se puede o no se puede embargar si no se puede se deja quieta si se puede embargar entonces se procede a practicar la médica una pregunta volviendo al tema de la no contestación de la demanda donde ya se precluye o se da por confesión ficta lo que el juez hace ya entonces seguido paso es dictar sentencia en la siguiente audiencia o cuando ahora la primera audiencia ya hay sentencia o cuál es el procedimiento si todo está ya listo porque recordate recordemos que solo son los los hechos susceptibles de confesión entonces si todos son de esa naturaleza el juez no tiene que abrir audiencia promueve una sentencia anticipada de forma escrita así como con el allanamiento porque para qué audiencia no necesita ya se propone sentencia anticipada por escrito y se notifica por estado exactamente y se quedaron algunos hechos que no se demostraron entonces si toca abrir audiencia pero solo para demostrar esos hechos que faltaron y una vez queden demostrados sentencia y en forma oral en la misma audiencia y por estrados ¿sí? así funciona dígame profe entonces esta esta demanda de alimentos que yo tengo eso se queda por século o el o el despacho puede terminar esa ese proceso en cualquier momento porque si nunca llamó a liquidar el crédito lo deberían terminar y en caso tal de que hubiera habido una negligencia por parte del juzgado se puede incluso demandar al estado pero habría que mirar el caso concreto específicamente el proceso para uno determinar si hay o no hay lugar a una demanda incluso contra el estado pero no se supone que si el proceso está marchando está marchando y en algún momento a mí no me perjudica a mí no me perjudica entonces me beneficia claro porque eso sigue sumando intereses 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 y entonces él debía 25 millones y después de 13 años debes 300 no profe cada mes me entregan cada mes me entregan la cuota pero entonces no quiere decir que eso se quedó quieto quiere decir que a usted si le embargaron y si le están entregando la cuota claro por eso pero entonces no se quedó quieto yo pensé que nunca le habían entregado ni un solo peso no yo cada mes me entregan esa cuota y nunca han llamado a liquidar crédito por eso es la pregunta porque como ya Alejo tiene 23 años lo que pasa es que con esas deudas se vuelve es una montaña de nieve ¿en qué sentido? yo debo 5 años ¿sí? del mes primero el primer mes que quedé debiendo de ese mes debo todo ese tiempo de intereses del segundo mes debo todo ese tiempo y así sucesivamente entonces vamos a ponerlo solo con dos meses ¿listo? entonces usted debe este mes y debe intereses de este todavía no debe interés usted presenta la demanda aquí y pasa un mes entonces ya ¿qué pasó? se le acumuló esta deuda y este ya tiene dos meses de interés pasa otro mes de este ya tiene dos meses de interés y de este dos y de este todavía no y se va acumulando entonces cuando le sacan la cuota que es lo primero que pagan esta deuda pero queda esta viva y ya se acumuló otra pasa otro mes quitan esta y se acumuló la otra pasa otro mes quitan esta y se le acumuló aquí la otra ¿sí? pasa otro mes y así entonces se vuelve una montaña de nieve y entonces el man puede estar embargado hasta que Alejandro tenga 35 años Uy Profe mi hijo ¿para qué se durmió? ¿para qué no puede? ¿para qué me proyectó? ¿para qué? ¿fui responsable? ah ahí está ahí está usted no lo ha dicho mejor así es muy bien entonces volvemos ya sabemos entonces qué pasa si usted se allana sentencia anticipada y ya sabemos qué pasa si no contesta confesión ficta esto puede generar si todos los hechos son susceptibles de esto sentencia anticipada también si no entonces abrimos una audiencia para demostrar los hechos que quedaron faltando y sentencia y sale básicamente si usted no contesta perdió el proceso ya Tim muerto ahora pasemos a que usted sí contestó si usted va a contestar debe presentar un escrito que tiene una regulación similar a la de la demanda y está regulada en el artículo 96 y ese artículo 96 nos dice qué es lo que debe contener una contestación ¿sí? y nos dice que la contestación debe contener esto que le estoy mostrando en esta en esta diapositiva pero vamos a mirarlo dentro del código mismo y vamos a ir desgranándolo uno por uno así como hicimos con la demanda en general ¿listo? no 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 Gracias. Ya, qué pena con ustedes, pues es que llegó aquí un domicilio. Muy bien. Miremos el artículo 96. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá contener, numeral primero, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. O sea, si es menor de edad o si es una persona jurídica, debe decir el nombre e identificación de esa persona y el del representante legal. Si es menor de edad, los padres, si es una persona jurídica, el representante legal que está registrado en la Cámara de Comercio. También deberá indicar el número de documento de identificación del demandado y de su representante. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, deberá indicarse el número de identificación tributaria NIT. Sencillo. La misma identificación de las partes que habíamos mencionado en la demanda. Segundo, y aquí es donde está la clave, el núcleo de la contestación. Pilas. Lo que es el numeral 2 y el numeral 3. Son la clave de la demanda. Dice, numeral 2. Pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones. Extrañamente pusieron pretensiones y hechos dentro del mismo numeral. Cuando eso debería ser objeto de pronunciamiento independiente. Entonces usted, frente a cada una de las pretensiones, tiene que pronunciarse diciendo si usted está de acuerdo, si las acepta o si las niega, se opone. Y usted se puede allanar y se puede allanar a una sí y a otras no. Por ejemplo, en los divorcios, a mí cada rato me toca. Yo me allano al divorcio. Yo estoy de acuerdo con que se divorcie. Mi cliente tampoco quiere seguir casado o casada. Pero con lo que uno no está de acuerdo es que se declare la culpabilidad y que se condene alimentos y toda esa cosa. Entonces yo digo a la pretensión uno, que es que se declara el divorcio. De acuerdo. Pero a las otras pretensiones no me opongo a esas pretensiones, a lo de que se le declare culpable y que se le condene a pagar con ellos. Dígame. Pero es que hechos y pretensiones es diferente. Hechos es una cosa y pretensiones es otra cosa. Exactamente. Y entonces uno dice, pero y entonces, ¿por qué? Si son dos cosas diferentes y el pronunciamiento específico es diferente, porque no es lo mismo decir me allano o no me allano frente al pronunciamiento de los hechos donde yo digo si pasó o no pasó, si es cierto o no es cierto. Y sin embargo, el legislador lo puso dentro del mismo numeral. O sea, como que trató de resumir. Pues no sé si vos haces un código de 500 artículos, pues no entiendo el propósito de resumir pues aquí en un numeral. Pero bueno, así fue. Entonces nos dice, nos dice el código pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan y en los dos últimos casos, es decir, los que se niegan y los que no le constan. Manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciere, se presumirá cierto el respectivo hecho. O sea, que usted frente a cada hecho. Debe decir si es cierto, basta con decir que es cierto. Si no es cierto, por qué razón no es cierto? Y si al cliente no le costa, tiene que decir por qué razón no le costa. Te tiene que decir eso. Si usted no dice nada, es cierto el hecho. Profe, pero antes no eran pues unos abogados, más que todos los que tienen, los que son muy viejitos, que las contestaciones de las demandas siempre era. Que se pruebe, no me consta que se pruebe, no me consta, no me consta que se pruebe. Y es porque se basaban en el principio de la carga de la prueba. El que alega algo lo tiene que probar. Entonces la defensa antes con el código de procedimiento civil era muy fácil. Usted a todos los hechos ponía no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe. Y uno de los hechos decía el demandado se llama Daniel Lópera Díaz y está identificado con la cédula ta, 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 ta. No me consta que se pruebe. Pero cómo que no te consta si sos vos? Sí. Pero así llega, copiar, pegar, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe. El código general del proceso eliminó eso. Por esa la pregunta. ¿Y por qué lo elimina? Porque el código dice, es que la carga implica, la carga de la prueba implica que si usted dice algo, si usted acusa algo, si usted aduce alguna cosa, usted lo tiene que probar. Entonces yo digo, Ana María Toro me debe a mí. 100 millones de pesos que constan en este pagaré. Pruébelo, aporto el pagaré. Y Ana María llega y me dice, no, señor juez, yo ya lo pagué. Eso no es cierto. Pruébelo. Pruébelo usted. Sí, entonces yo dije que el pagaré que me debía aportó la prueba. Usted dijo que ya lo había pagado. Pruébelo. Entonces, por eso es que si usted dice que es cierto, no tiene que probar nada ni tiene que decir nada. Basta con decir es cierto. Al hecho primero es cierto. Si yo digo no es cierto o no me costa, ahí sí me pide entonces la ley que yo diga por qué razón no es cierto y por qué razón no me costa. Y además que lo pruebe, porque acuérdese que siempre que yo digo algo, tengo la carga de demostrarlo. ¿Listo? Deme un segundo. Deme un segundo, ya regresa. Dale, profe. Listo, continuemos. Qué pena. Entonces. Frente a cada pretensión, yo tengo que decir si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo, si me opongo o si me allano frente a cada pretensión. Y luego frente a cada uno de los hechos, decir si es cierto, si no es cierto o si no le costa y si no es cierto, no le costa decir por qué. Tengo que expresar las razones. Si yo no digo nada, se presume cierto. Entonces es gravísimo. Yo tengo que decirlo. Si no digo nada, se presume cierto. Entonces por eso es que es tan importante. Y es frente a cada uno. O sea que yo la contestación solamente la puedo hacer teniendo la demanda aquí en la mano. El hecho primero es cierto. El hecho segundo no es cierto por esto y esto. El hecho tercero es parcialmente cierto. Frente a esto es cierto. Frente a esto otro no es cierto por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Teniendo la demanda en la mano. Si yo no tengo la demanda en la mano, ¿cómo voy a hacer para referirme de manera expresa a cada uno de los hechos? Y lo grave es que si yo no me refiero de manera expresa y concreta, se presumen ciertos. Es gravísimo. Y ahora viene el numeral tres. ¿Qué nos dice? Las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante. Con excepción, con expresión, perdón, de su fundamento fáctico. El juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención, si fuera el caso. Entonces, volvamos a nuestro esquema. Yo presento a las partes los nombres e identificaciones del demandado. Luego hago un pronunciamiento expreso frente a cada una de las pretensiones diciendo si me opongo o si me allano. Luego me pronuncio sobre cada uno de los hechos diciendo si es cierto, no es cierto o no me costa. Y después propongo las excepciones de mérito. Recordemos que existen dos tipos de excepciones. Unas están acá en las de mérito y acá abajo de las otras, excepciones previas. El Código General nos dice que el demandado se defiende proponiendo excepciones. Pero existen excepciones de dos tipos. Las excepciones previas, en cuyo caso la defensa del demandado es impedir que el proceso inicie. Decirle al juez, hey, ni siquiera empeces a revisar. No vas a iniciar ese proceso. Ese proceso tiene un problema. Si vos lo inicias, en el futuro se genera una nulidad. No podés empezar el proceso. Ojo. Mi defensa es. No importa lo que el demandante haya dicho. No importa que tenga la razón, que la ley diga eso, las pruebas que... No, eso no importa nada. Porque usted no puede empezar ese proceso. Esas excepciones previas están reguladas de manera taxativa en el artículo 100. ¿Cómo así que de manera taxativa? Que son únicamente las que dice el código en el artículo 100. Punto. Yo solo puedo proponer como excepción previa lo que está en el artículo 100. No más. ¿Y qué es lo que está en el artículo 100? Estas son las excepciones previas del artículo 100. No se pueden proponer otra cosa como excepción previa. Falta de jurisdicción y falta de competencia. Trámite procesal diferente. Hey, eso no es un liquidatorio. Eso es un declarativo. Ve, vos sos juez de familia y eso es civil. Y eso es civil, pilas. Hey, no es competencia del último domicilio del causante. Ese no es el último domicilio. Vos no sos competente. Pleito pendiente. Tenemos que esperar a que el otro proceso resuelva para poder resolver aquí. ¿Cómo vamos a repartir la sucesión si todavía no sabemos si ese muchacho sí es hijo o no? Tenemos que esperar a que se resuelva el proceso de filiación. Porque si ese muchacho es hijo, hay que repartir la herencia. Si no es hijo, no. Entonces no es lo mismo dividir por tres que por cuatro. Pero esperemos a que salga el otro. Cláusula compromisoria. Vos no tenés jurisdicción. Las partes dijeron que tenían que ir a un tribunal de arbitramiento. Vos no podés abrir ese proceso. Tiene que ser un tribunal de arbitraje. Inexistencia del demandante o el demandado. Indebida representación o incapacidad. Esa persona no puede actuar por sí mismo. Tiene que actuar por medio del representante legal. Esa persona no es el representante legal. Falta de prueba de la calidad jurídica. Usted es el compañero permanente. A ver la prueba. Ah, usted es el arrendador. A ver el contrato. Usted es un poseedor de buena fe. Pruébelo. ¿Sí? Ineptitud de la demanda. La demanda no cumple con los requisitos que exige la ley. No tiene los requisitos que exige la ley. A esa demanda le falta esto. Le falta aquello. No está bien hecha. O indebida notificación de la demanda al demandada. No se hizo como se debía. Tenía que hacerse personalmente y lo emplazaste. ¿Sí? Esas excepciones previas. Se proponen en un escrito aparte. En otro documento diferente a la contestación. Y son únicamente las que están en el artículo 100. Punto. Las excepciones de mérito, por otro lado. Se proponen dentro del texto de la demanda. Esas de mérito son las que dice el número 3º del artículo 96. En las previas dijimos que la defensa del demandado es decirle al juez. No podés iniciar el proceso. Mira que esto tiene un problema. Si vos lo inicias, se puede anular después. Pues, espérate. En las excepciones de mérito. Yo lo que ataco es la pretensión. O sea que en la excepción de mérito, yo sí necesito que el proceso inicie. Porque yo en la audiencia, mediante unas pruebas, voy a demostrar que esas pretensiones no se pueden conceder. Entonces, Ana María, en el caso que estábamos poniendo ahorita, de que yo la demando por los 100 millones del pagaré, su excepción de mérito es el pago total de la obligación. Y ella dice usted, señor juez, no le puede conceder a Daniel esa pretensión de pago porque mire, le demuestro que yo ya pagué esa deuda. Entonces, él no puede volver a cobrarme lo mismo. Mire el pago, mire el recibo. Mire que aquí la discusión es diferente, porque aquí yo digo, inicia el proceso. Claro que el pagaré se firmó. Claro que yo le debía la plata. Claro que sí, pero ya se pagó. ¿Y dónde encuentra uno las excepciones de mérito? Están regadas en todas partes. Usted las encuentra en el Código Civil, en el Código General del Proceso, en los libros, en sentencias. No son taxativas. Están regadas a lo largo de todo el derecho. Las que yo he podido recoger son estas. Y ustedes ya las vieron en Procesal Civil General. Cosa juzgada, caducidad de la acción, contrato de transacción, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva del derecho u obligación, conciliación extrajudicial, compensación, pago total o parcial, cumplimiento de lo debido, nulidad absoluta o relativa del negocio, simulación, cobro de lo no debido, condición suspensiva, no vación de la obligación, falta de idoneidad del título o valor, petición antes de tiempo, inexistencia del derecho u obligación, inoponibilidad del acto o negocio jurídico, pérdida de la cosa que se debe, violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Y hay una por ahí que la llaman y es que la excepción objetiva. ¿Y eso qué es? Lo que sea que resulte probado. Ah, resultó probado que fue culpa exclusiva de la víctima. Esa es la excepción. O sea, que el señor no lo atropelló, sino que la víctima le tiró. Como lo que ocurre con la gente que le tira al metro. El metro no paga. ¿Por qué? Porque es culpa exclusiva de la víctima. Y así pagan es por buena gente. Pero es culpa exclusiva de la víctima. ¿Sí? La víctima es la que se pone en riesgo. Entonces, las excepciones de mérito, que son las que van dentro de la demanda, las que están en el numeral 3, son las que atacan la pretensión. Las que como objetivo tienen demostrar que el demandante no tiene la razón. Esas pretensiones, perdón, esas excepciones, tienen que estar fundamentadas. Tienen que tener una razón de ser. Y deben estar demostradas. Entonces, en el numeral siguiente, el artículo 96, se me habla de las pruebas. ¿De cuáles pruebas? Las pruebas que yo voy a presentar para demostrar lo que dije en la contestación. Y lo que dije en las excepciones. Entonces, yo, en el capítulo de pruebas de la contestación, miremoslo acá en el código. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer si no obrar en el expediente. Entonces, yo tengo que presentar todas las pruebas que yo pretendo hacer valer dentro del proceso. Pero, además de esto, también usted se puede referir frente a las pruebas pedidas por el demandante. Porque usted puede decir, hey, esas pruebas que pidió el demandante son inconducentes, son impertinentes, son inútiles. Señor juez, usted no puede permitir esa prueba. Claro, usted también lo puede hacer. Usted está defendiendo. El artículo 29 de la Constitución dice que usted puede presentar pruebas y controvertirlas que se alleguen en su contra. Entonces, usted puede decir, hey, esa prueba no se puede decretar, esa prueba es inconducente, esa prueba es impertinente, esa prueba es inútil. Entonces, usted, dentro del punto de pruebas de la contestación, vas a poner las pruebas que vos necesitas para demostrar que tus excepciones son ciertas, para demostrar cuando dijiste que un hecho era falso, ahí lo vas a demostrar. Pero también en ese acapité de pruebas te podés pronunciar acerca de las pruebas pedidas en la demanda y decirle al juez que no puede admitir una prueba. Ah, no, todas las pruebas están bien. Listo, entonces solamente me limito en ese punto a presentar las pruebas que yo necesito. Es clave. Clave ese asunto. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la estructura de la contestación no hay pretensiones. El demandado no puede pedir nada. Lo más parecido a la pretensión son las excepciones de mérito. Porque en la excepción de mérito yo digo algo, lo fundamento en unos hechos y lo tengo que demostrar. Pero la excepción de mérito, el objetivo de la excepción de mérito es demeritar, negar las pretensiones. O sea, que el demandado no puede pedir nada en la contestación. Ese es un acto de defensa. No es para pedir nada. Entonces, ¿qué pasa si el demandado quiere pedir algo? Como lo que ocurre con los divorcios. A Pedro lo demandan en divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y él dice, eso no solo es falso, sino que fue ella la que cometió las relaciones sexuales. Entonces, no me pueden condenar a mí porque eso es falso. Hay que condenarlas a ella. Él no puede pedir esa condena en la contestación. ¿Entonces por qué puede reivindicar? No, ya es en la reconvención de la demanda. Entonces, para eso tiene un acto diferente. ¿Cuál es ese acto? La demanda de reconvención. Pero en la contestación no, es en otro acto, en una demanda de reconvención. Y la demanda de reconvención solo opera en los procesos declarativos. No en los ejecutivos, ni en los liquidatorios, ni en los de jurisdicción voluntaria, solo para los declarativos. Solo en el proceso declarativo se puede reconvenir. Entonces, ya sabe, la estructura de la contestación es un acto de defensa. Yo no pido nada. Si usted mira el resto del esquema, usted se da cuenta que está la identificación de las partes, el pronunciamiento frente a las pretensiones, el pronunciamiento frente a los hechos, las excepciones de mérito, juramento estimatorio si es necesario para esto, derecho de retención si se va a alegar en las excepciones, las pruebas que usted pretende hacer valer y pronunciamiento frente a las pruebas de la demanda, las direcciones de notificación, incluso la electrónica, los anexos y las excepciones previas en un escrito aparte. Todo eso es la contestación, pero en ninguna parte dice pretensiones. Entonces, ¿qué le toca hacer al demandado si quiere pedir algo? intentar una demanda de reconvención. Y como eso es una demanda, entonces pasa lo mismo que ya hemos visto en las otras clases. Usted presenta la demanda de reconvención, ¿de ahí qué sigue? El juez analiza si esa demanda puede ser admitida, inadmitida o rechazada. Si el juez se la admite, entonces hay que notificársela al demandado. Pero ya esta vez no se notifica personalmente, sino que se notifica por estados. Porque como el demandado ya es parte dentro del proceso, como el demandado está revisando, entonces ya podemos sacar un autoescrito y el demandado queda notificado por estados. Y como se le notificó al demandado que era el demandante original, entonces la persona que después de la notificación que sigue, el término de traslado y la contestación. Y la contestación de la reconvención tiene exactamente las mismas reglas y los mismos requisitos que la contestación normal. Así como la demanda de reconvención tiene exactamente los mismos requisitos que la demanda del artículo 82. lo único que cambia es el nombre. Demanda de reconvención, contestación de la reconvención. Lo único que cambia. De resto, todos los requisitos son iguales. Entonces, tenemos que la persona presenta una demanda. Luego pasamos a la etapa de admisión. Una vez admitida la demanda, pasamos a la etapa de notificación. Una vez se le notifica la demanda al demandado, se le da traslado y pasamos a la contestación de la demanda. Si hay reconvención, hay que admitir la reconvención, notificar y contestación de la reconvención. Si no la hay, que es muy raro, generalmente no la hay, no es común reconvenir, pero sí se presenta. Si no la hay, entonces el juez pasa a decretar un auto que se llama el auto que decreta pruebas y fija la fecha para la audiencia inicial. No sé, qué pena. Dígame. ¿Me puede explicar un poquito? Yo no sé si lo voy a explicar más luego, si de pronto me estoy adelantando, la presentación del juramento estimatorio. Eso lo explicamos en las clases pasadas cuando vimos la demanda. Está en el artículo 206. Entonces, te recomiendo que si se te pasó esa clase o no te acordás, busques en el canal de YouTube la clase sobre la demanda cuando hablamos del juramento estimatorio, porque no la puedo volver a explicar porque no nos queda suficiente tiempo. Perfecto, artículo 206. 206. Ahí está regulado el juramento estimatorio. Correcto, perfecto. La clase que hablamos de la demanda. Listo, dentro de los requisitos de la demanda hablamos del juramento estimatorio. Entonces, en el canal está el video acerca de los requisitos de la demanda cuando hablamos del juramento estimatorio. Listo. Perfecto, profesor. Sí, señor. Entonces, con el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia, ¿qué es el auto que se da después de la contestación? se termina la parte oral. Bueno, no necesariamente el auto que se da después de la contestación porque si usted propuso excepciones, al demandante se le tienen que dar traslado de ellas y él puede referirse a esas excepciones. Cuando él presenta la contestación de la excepción, ya ahí sí sigue el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia. ¿Cuál audiencia? Audiencia iniciado. Pues, a partir de eso se acabó la etapa escrita y debe comenzar entonces la etapa oral del proceso declarativo. Entonces, a partir de este momento en el código ya vamos a dejar de estar revisando artículos en el libro segundo que es el de los actos procesales y nos vamos a venir al libro tercero que es el de los procesos y a la sección primera que es el del proceso declarativo. Y empezamos con el artículo 372. Miren la reconvención aquí en el artículo 371 por si se estaba preguntando dónde. Pero vamos a empezar con el artículo 372. Porque ya vamos a hablar de la audiencia inicial. O sea, a partir de este momento vamos a hablar de la etapa oral del proceso declarativo. La idea del proceso declarativo es que tenga dos audiencias preferiblemente una. Pero en caso tal dos que son la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. como dije esto no es un proceso oral es un proceso mixto porque toda esta primera parte hasta este momento se hizo por escrito demanda admisión notificación contestación reconvención todo eso se hizo por escrito hasta el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencias a partir de ahí si estamos en una audiencia oral ahí si es cuando empieza el cambio verdadero frente al código anterior a partir de el artículo 372 la idea de esa audiencia inicial es que ahí se realice todo el proceso hasta la sentencia todo en el código de procedimiento civil anterior se daba de a pedacitos de a poquitos por audiencias entonces había una audiencia para pruebas una audiencia para conciliación una audiencia para legatos una audiencia para sentencia se hacían varias en cambio aquí es una sola audiencia concentrada empecemos revisando ese artículo 372 audiencia inicial el juez salvo norma en contrario convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes la audiencia se sujetará a las siguientes reglas aquí dice que el juez va a convocar a la gente ¿cómo la convoca? con el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia oportunidad primer primer el juez el juez señalará fecha y hora para la audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda de la reconvención del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito o resueltas en las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia o realizar la notificación citación o traslado que el juez ordene al resolver dichas excepciones ¿en dónde hace esto? en el auto que señala fecha y hora para la audiencia entonces dice el auto que señala fecha y hora de la audiencia se notificará por estado porque este auto es escrito dijimos que es el último actuación que se hace por escrito y no tendrá recursos en la misma providencia el juez citará las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio a la conciliación y los demás asuntos relacionados con la audiencia ¿quién tiene que ir a la audiencia? intervinientes además de las partes a la audiencia deberán concurrir sus apoderados o sea que mínimamente en la audiencia va a haber cinco personas el juez el demandante el apoderado el demandante el demandado y el apoderado el demandado si son más demandantes o más demandados pues ahí se van sumando pero mínimo deberían ser cinco juez demandante apoderado demandante demandado apoderado el demandado ¿sí? porque debe ir la parte y debe ir el abogado los dos la audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados si estos no comparecen se realizará con aquellas o sea con uno solo que vaya se realiza si alguna de las partes no comparece sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia la audiencia se llevará a cabo con su apoderado quien tendrá facultad para confesar conciliar transigir desistir y en general para disponer del derecho en litigio así la parte no vaya la audiencia sigue con el apoderado pero tiene unas consecuencias jodidas no ir a la audiencia tanto para la parte como para el apoderado son bien complejas y usted tiene por inasistencia a esa audiencia tres tipos de sanciones una sanción procesal una sanción probatoria y una sanción económica todo en el numeral tres del artículo trescientos setenta y dos revisémoslo profe pero en que hay actuaciones en que demandas en una en un divorcio estamos hablando todos los procesos declarativos todos los procesos declarativos estamos dentro del proceso declarativo listo casi el abogado no va a él lo sancionan y si la parte no va sancionan a la parte y si no van los dos sancionan al abogado y sancionan a la parte a todos dos ojo pues y naciste el abogado si el abogado abandona el proceso y el y la parte no se enteró sancionan al abogado y a la parte no ojo pues la la inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia por hechos anteriores a la misma sólo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa usted se puede justificar siempre y cuando tenga justa causa si la parte y su apoderado o sólo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación se fijará una nueva fecha para su celebración mediante auto que no tiene recursos la audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes y en ningún caso podrá haber otro aplazamiento sólo le puede aplazar una vez siempre y cuando el juez acepte las razones dadas las justificaciones que presentan las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia o sea la audiencia se celebró y usted después se justifica sólo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres días siguientes a la fecha en que ella se verificó el juez sólo admitirá las que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y sólo tendrán el efecto de exonerar las consecuencias procesales probatorias y pecuniarias adversas que se hubieran derivado de la inasistencia en este caso si el juez acepta la excusa presentada prevendrá a quien la haya presentado para que concurra la audiencia de instrucción y juzgamiento a absolver el interrogatorio consecuencias de no asistir la inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda mejor dicho si usted no va pierde el proceso cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia esta no podrá celebrarse y vencido el término sin que se justifique la inasistencia el juez por medio de auto declarará terminado el proceso si no va ninguno las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán en lo pertinente para el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros principales cuando se trata del litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores sólo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes cuando se trata del litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicarán a ese que faltó a la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes o sea que si no va la parte y no va el abogado a cada uno le clavan cinco entonces cuáles son las tres sanciones por no asistir la primera es la sanción procesal la audiencia se celebra con una sola de las partes y eso porque es una sanción papá porque el otro dijo lo que le dio la gana porque el otro envenenó presentó las pruebas hizo lo que le dio la gana con el juez hermano y usted no pudo decir mi pío el man preguntó lo que quiso presentó lo que quiso dijo lo que quiso y usted no pudo ponerse a eso y si faltan las dos partes el proceso se acabó que más que eso y además de esta está la sanción probatoria que es que si el falta el demandante se presumen ciertos los hechos que fundan las las excepciones o sea que el demandado ganó y si el que falta es el demandado se presumen ciertos los hechos que dan fundamento a las pretensiones o sea que el demandante ganó pero además de que ganó el proceso además de eso le clavan la sanción económica de cinco salarios mínimos este está con una un salario anterior no lo he corregido entonces imagínense no sólo usted no pudo ir y el mano hizo lo que le dio la gana con el juzgado no sólo usted perdió el proceso porque se presumen ciertos los hechos sino que además le toca pagar multa al cliente y al apoderado si el cliente es el que falta la audiencia se realiza con el apoderado pero al cliente le imponen la multa económica entonces es muy grave no asistir a eso entonces a los clientes siempre hay que decirles si estamos en un proceso declarativo usted tiene que asistir a la audiencia inicial punto la única razón por la que no asistir tiene que ser una justificación por fuerza mayor o caso fortuito como no lo dijo el código de resto hay que ir sí o sí ah pero que qué tan maluco que qué pereza que hay que ir sí o sí o si no mire las consecuencias y si usted es abogado y no va además de esas tres tiene otra más la sanción disciplinaria y el consejo superior de la judicatura lo puede sancionar e incluso quitarle la tarjeta profesional por negligencia estamos hablando que la persona inasiste a la audiencia pero no se justifica si se justifica no se aplican las sanciones ¿listo? dudas profe profe pues si el abogado abandona el proceso y el cliente no se enteró y el divorcio se 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 llevó a cabo por ¿por qué? bueno por lo que haya pasado en ese momento en esa audiencia el el abogado después hay que denunciarlo ante el consejo ¿no? sí y además le imponen la multa pero el problema es que si usted tampoco fue a la audiencia usted también le pone la sanción económica pero al abogado se puede sancionar claro claro es que eso es una irresponsabilidad eso va contra el decoro profesional contra la ética profesional es una sanción puede incluso perder la tarjeta profesional por este tipo de cosas ah bueno profe muchas gracias hasta luego otra duda no feliz noche no profe muchísimas gracias bueno nos vemos muy amable cuídense chao muchachos profe la semana entrante chao nos vemos vamos